El reto de los jugos de hielo, esto es el beneficio de la asociación ELA para poder concientizar y donar. Sí, lo importante es donar, lo más importante de todos. Así que vamos a nominar a... Hernán Montenegro, Emanuel Ginovili, Abel Tintos, Rodrigo Palacios, al Intendente Municipal, a Danas Elraure. A todos ellos los retamos a que cumplan con esta misión, por la edad. Uno, dos... Uno, dos...